¡Vamos a ver la cita de Jimena, porque Gallo se nos está enamorando! En esa primera cita me voy súper divertida, porque además de todo, me encantó su actitud. O sea, pese a que venimos a hacer ejercicio, él estaba con toda la actitud, él estaba muy, muy rítmico. Bueno, en esa primera cita, Jimena eligió traerme a ejercitarme un poco. Está muy mal, Jimena, muy mal. Sí, la verdad es que me encantó cómo bailó, me encantó, porque además de todo, lo hizo súper chistoso. Y a mí, yo sí algo valoro en algunas relaciones que me hagan reír, entonces me encantó y me la pasé muy bien. Mira que estar dentro de esta botarga, ya me hiciste bajar mínimo como unos 5 kilos. Pero bueno, me volví todo un bailador profesional de pool dance y yo le puse ritmo, yo traigo ganas. Me sentí muy bien, me sentí muy cómoda, me sentí feliz, me sentí muy alegre. Y yo creo que, yo creo que él se sintió igual, esperemos que sí. De esta cita me voy contento, acalorado y con muchas ganas de seguir conociendo a Jimena en otras citas. ¿Qué, ya te cansaste? Pues Jimena se ve que disfrutó la cita porque se sigue riendo de todo lo que sucedió. Se divirtió, bebesita. Yo creo que está muy alto para ti, así que no, 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 o sea, ni aunque te pusieras los más zancos no alcanzo a darle un besito. Espérate, bebesita, no sabemos hasta dónde llega. Osqui. Yo creo que ese sí es un pollo de verdad, no comenté, ese es un pato. Este es pato, no es un pollo, es un pato. Este es un gallo y ahí es el pollo. Es un pato. Este fija de ser otra persona. A mí me encantó, qué bueno que lo vayas a hacer ejercicio, pero como siempre le he dicho, yo tengo mi coche y no sé nada de ejercicio. Y al otro está, entonces tú muy bien, que se vayan, vaya a otra cita. Y yo digo que se vayan a otra cita, pero así otra vez con la botarga. Porque el chiste, ah, no, sí, que sí, el chiste es que se enamore de ti por lo de adentro. Como no la trae, como no la trae puesta. Se está asfixiando. Como no la trae ya de la botarga, pobre, pobre gallo, ya anda todo deshidratado. Pues que se enamore de su corazón. No, 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 ya, mucho enamorarse de su corazón, yo digo que ya se veré que está de la botarga. Y usted, amigo, dedíquese, dedíquese enamorarle ya como ella, así de la botarga. Ok, Jimena. Sí, sí. Mira, el pollo dice, el original soy yo, ese qué. Ay, no, pollo, pollo. No, pollo, tranquilo, pollo, tranquilo, pollo. Ay, tranquilo, pollo. Relájate, pollo. Pollo, él es gallo ya, es más grande que tú, así que no te le pongas algo por tú. ¿No le tienes miedo? ¿No? Ok. Ay, pollo. Bueno, Jimena, ¿quieres otra cita con gallo? Sí, me la paso muy bien. ¿Sí? Muy bien. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Bien! ¡Cita! Muy bien, pues ahora sí es momento de que conozcas al gallo. Ay, espérate, gallo, no sale. ¿Cómo que no sale? No sale. Se quedó pe... Híjole, te lo vas a tener que llevar de gallo otra vez. Va a bajar otros cinco kilos. Híjole. Bueno, ni modo. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! El pobre ha de haber dicho, no, sí, quítamela, por favor, ya no puedo respirar. Sí, ya no podía, ¿eh? Pues bueno, ya lo conoces, ahora vámonos a la cita. ¡Vámonos! Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de cuatro millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!